Bueno, vamos a esta hora de la noche a un contacto directo con la activista por los derechos humanos de la mujer en Tarija. Está con nosotros la señora Mariel Paz, a quien vamos a darle la bienvenida. Buenas noches. Señora Mariel, hay preocupación porque sucede que hay un padre, un párroco, usted me dirá si es de la iglesia católica, que le dicen el padre Coco, que tiene denuncias por presuntos abusos sexuales, pero continúa como párroco en Tarija. Buenas noches, por favor, si nos puede comentar este tema. Buenas noches, Junior. Evidentemente, sí existe una situación en Tarija que preocupa mucho, que es el hecho de que un sacerdote denunciado en 2021 por varias mujeres por violencia sexual se mantiene como párroco en el municipio del Puente, que es un municipio rural del departamento de Tarija, que está ubicado en la zona alta de nuestro departamento. Entonces, evidentemente, hay una voz de protesta y de preocupación porque estos hechos denunciados no han sido esclarecidos y el sacerdote continúa realizando funciones en un municipio alejado de la ciudad. Las denuncias, señora Mariel, ¿en qué consisten? Son denuncias, usted dice, del 2021 y si estamos a 2023. ¿Qué ha pasado? ¿De qué se lo acusa este sacerdote conocido como el padre Coco? Bueno, en el año 2021, al menos tres mujeres colocan denuncias de acoso sexual y en un caso de intento de acoso sexual, colocan denuncias en una página de Facebook, en una página de Facebook que se llama Concesionario Católica. Entonces, a raíz de estas denuncias hechas públicas, la Universidad Católica de Tarija abre un proceso interno administrativo, el cual da como resultado que en al menos dos casos sí se evidenciaba un comportamiento de esta naturaleza por parte de este sacerdote que era docente de la Universidad Católica. El resultado del proceso administrativo interno es que la Universidad Católica decide suspenderlo definitivamente y alejarlo de la docencia de la Universidad Católica. Al mismo tiempo, el obispo de la diócesis de Tarija emite un comunicado diocesano en donde también anuncia la suspensión de las funciones de este sacerdote y anuncia una profunda investigación para establecer la veracidad de los hechos. Entonces, transcurre mucho tiempo sin que se conozcan los resultados de esta investigación, si la hubo, y luego ya se conoce que este sacerdote había retornado a sus funciones, pero cambiándolo de parroquia y esta vez en un municipio rural. Entonces, bueno, esta es la situación que se vive hoy en Tarija y sí, el obispo, el propio obispo de Tarija ha confirmado oficialmente a un medio de comunicación que este sacerdote evidentemente está desempeñándose en el municipio del Buenco. ¿Ustedes van a hacer llegar una nota, una misiva a la Iglesia Católica? Porque ya vimos lo que pasó con Alfonso Pedrajas, ¿no? Sucede que nadie hizo caso, nadie dijo nada, hasta que fue el propio sacerdote jesuita, ¿no? Que antes de morir escribió un libro, digamos, bueno, no es un libro, es un diario, se puede decir, donde él mismo confesaba todos los abusos sexuales. Y bueno, recién a partir de eso y tras la publicación de un medio español, recién se hacen eco en Bolivia, casi que un poco tarde, ¿no? 2009, estamos en 2023. ¿Ustedes van a hacer algo? ¿Dónde está cumpliendo funciones este párroco denominado como el Padre Coco? En el municipio del Puente. El municipio del Puente es un municipio rural de la zona altiplánica, digamos, la zona alta de nuestro departamento, distante a más de dos horas de distancia por tierra desde la ciudad de Tarija hasta llegar allá. Respecto a la pregunta que usted hacía, si se va a hacer algún reclamo, bueno, yo soy integrante de la Red contra la Violencia de las Mujeres de Tarija y en el mismo año 2021 se hizo llegar una nota tanto al obispo de la diócesis como a la Fiscalía Departamental de Tarija solicitando realmente se abre el proceso de investigación y se haga justicia con las víctimas. Entonces, este reclamo y esta solicitud se la ha hecho en el momento oportuno. Además de eso, el año pasado yo tuve la oportunidad de tener un contacto personal, un diálogo con el obispo de la diócesis, en donde le expresé mi extrañeza al saber que este sacerdote había vuelto a sus funciones. En esa oportunidad, el obispo dijo que, bueno, no se había identificado responsabilidad y por eso este sacerdote había sido reasignado a cumplir funciones. Sin embargo, yo en contacto con dos de las víctimas que han, una de ellas incluso ha hecho pública en este medio de red social su denuncia, ambas víctimas me confirmaron que en ningún momento habían sido comunicadas por el obispado de que se había abierto alguna investigación, tampoco fueron convocadas para brindar su testimonio, ni nunca supieron ni fueron comunicadas de que se había realizado una investigación o habría tenido un resultado. Entonces, me parece que la investigación anunciada oficialmente por el obispo no se ha realizado. Entonces, estamos ante una situación grave, estamos ante una situación en la que la Conferencia Episcopal de Bolivia ha anunciado cero tolerancia a la violencia sexual, ha anunciado un perdón, un pedido de disculpas, y un compromiso con las víctimas. Sin embargo, lo que realmente es importante es que este pronunciamiento y este anuncio se traduzca en hechos concretos. Se trata de asumir la responsabilidad básica de respeto a la vida, a la dignidad y a la integridad humana. Entonces, el obispado de Tarija tiene la misión o la tarea, la responsabilidad ética ineludible de ponerse del lado de las víctimas y tomar medidas concretas para evitar que estos hechos se repitan en el futuro, ya sea con este sacerdote o con cualquier otro. Cuando un agresor sexual no recibe una sanción por el delito cometido, se produce una situación nefasta, que es que tanto el agresor sexual como la sociedad reciben un mensaje de impunidad, de que se puede seguir cometiendo este tipo de delitos. Entonces, hay un problema sistemático en el comportamiento de las autoridades de la Iglesia frente a las denuncias de agresor sexual. Y es una pasividad, es muy cruel con las víctimas. Estamos viviendo un momento histórico en el que un silencio milenario se está rompiendo. Y como bien decía usted, gracias a un trabajo de investigación periodística, pero también gracias a la valentía de muchas víctimas que hoy están hablando. Entonces, el tiempo del miedo y el silencio se está acabando y las autoridades de la Iglesia deben asumir esta responsabilidad para con las víctimas y la sociedad. Y el paz que van a hacer usted, van a acudir una vez más a la Iglesia, van a ir, van a presentar una queja ante la Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal, porque la otra es esperar que sigan, digamos, sumando las denuncias, esperar que algún medio divulgue algún video para que recién se desate el escándalo y digamos que recién la Iglesia se pronuncie, ¿no? Mire, como le digo, desde el primer momento en que se conoció hemos hecho peticiones formales, escritas, y por supuesto que seguiremos avanzando hasta lograr oídos para que estos casos o este caso en concreto se reabra y haya una sanción para, bueno, para justicia, para las víctimas y para que esto no se repite. Gracias, señora Mariel Paz. Le agradecemos por este contacto, por este diálogo, para hacer conocer esto que ustedes consideran son abusos del párroco del padre Coco asignado en el municipio del Puente, departamento de Tarije. Esperamos que la Iglesia Católica se vaya a pronunciar para evitar que se sigan conociendo mayores denuncias de presuntos vejámenes y abusos sexuales. Gracias, señora Paz. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, muy amable. De esta manera llegamos al final de este subprograma Detrás de la Verdad este jueves 11 de mayo. Le agradecemos por su amable y siempre gentil atención. Permiso. Gracias, señora Paz. 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 Gracias, señora Paz.